El Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares patrocina este espacio. El Área de Turismo del Ayuntamiento El Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares patrocina este espacio. El Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares patrocina este espacio. Por lo que supone el valor añadido de riqueza, de creación de empleo y de imagen también al resto del mundo, podemos decir, no solo de Andalucía, de España, de Europa, también todo lo que aporta nuestra tierra en un turismo, en un sector que es el turismo de interior, el turismo que se realiza en torno a nuestro patrimonio, nuestra sostenibilidad, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, también el deporte de naturaleza, que es tan importante en el que se viene trabajando durante tantos años para generar ese valor añadido en nuestra tierra. Contento desde la Diputación Provincial porque Jaén siga siendo ese referente desde el punto de vista turístico y además en un año importante para el turismo en general en nuestro país, pero, por supuesto, para la provincia de Jaén, donde los datos que conocemos hasta este momento, hasta el mes de agosto, pues nos superamos los datos de la prepandemia y estamos muy cerca de conseguir tanto el número de pernoctaciones como el número de visitantes, los datos previos a la crisis económica del año 2008. Así que agradecer a todas las administraciones implicadas en este gran evento, a los ayuntamientos, especialmente al Ayuntamiento de Jaén, a la Junta de Andalucía y, por supuesto, la Diputación Provincial, ese compromiso con un sector que es el turismo, que está llamado a ser uno de los elementos fundamentales para seguir manteniendo la población en el territorio que genera empleo y genera riqueza en nuestra provincia. Es para nosotros desde la Junta de Andalucía un placer acompañar a los empresarios que hoy exponen aquí sus novedades y su oferta, pero, sobre todo, poner de manifiesto algo que es especialmente relevante y es la unión de las tres administraciones, en este caso el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, en pro de un objetivo que, en este caso, debe ser el paradigma de la sostenibilidad, el turismo como paradigma de la sostenibilidad en una tierra como esta y Jaén, yo creo que tiene esa capacidad para erigirse en esa posición. En eso vamos a trabajar como objetivo en los próximos años, un turismo sostenible y que sea precisamente esta provincia como ninguna otra en España y en Europa la que pueda, de alguna forma, arbitrar y trasladar tanto conocimientos como buenas prácticas en esa materia. El turismo del interior, el turismo naturaleza y turismo activo se ha comportado muy bien en este año después de la pandemia, en el año 2022, pero ya en el año 2021 empezó a mostrar también unos buenos síntomas de recuperación, tuvimos 3,9 millones de turistas en el año 2021, casi un 40% más de lo que se había producido en el año 2020, obviamente se puede pensar que el año 2020 fue un mal año, pero el año 2020 no fue un mal año incluso para el turismo interior, porque el turismo interior producía y generaba espacios abiertos donde precisamente la COVID no tenía esas limitaciones que en el resto de las actividades turísticas, tanto el vacacional como el turismo cultural en ciudades. Aún así, como digo, un incremento muy sustancial en el año 2021 del 40%, pero también en el año 2022 se están teniendo las primeras cifras del enero a agosto hemos crecido un 4,4% perdón, 4,4 millones de pernoctaciones y aproximadamente 2,3 millones de turistas nos han visitado al turismo, bueno, lo que es el segmento del turismo del interior y turismo en naturaleza. Sin duda estamos muy cerca del mejor año de la serie, que fue el año 2019, aproximadamente entre el 85 y el 87% de las cifras de aquel año. ¿Por qué nos interesa este turismo? ¿Por qué este turismo es importante para la región y es uno de los elementos claves de la oferta turística y también de la planificación turística en Andalucía? Porque al final trabajamos con un cliente exigente que está muy enfocado a las singularidades del territorio, nos ayuda a fijar población en el territorio, como ha comentado hace un momento el presidente de la Diputación, eso es muy importante. Es un elemento muy dinamizador de la economía y sobre todo que además mueve los flujos de turistas durante todo el año. No es un turista que esté anclado a una época concreta del año, sino fundamentalmente además en los periodos de primavera, invierno y otoño y eso le da también mucha capacidad de crecimiento. Y lo más importante es que, como digo, es un turista que viene atraído por estas singularidades patrimoniales y naturales, con lo cual también es un elemento de estímulo al desarrollo y a la conservación de este tipo de patrimonio que en las provincias es muy importante y que si no fuera por el turismo posiblemente no tendría ese atractivo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estábamos. Con una superficie expositiva de más de 10.800 metros cuadrados donde participan las ocho provincias andaluzas, además de Murcia, Castilla-La Mancha y Huesca, el stand del Ayuntamiento de Linares, ubicado en el centro de la feria, ofrece todo tipo de información sobre su oferta turística y una amplia propuesta de actividades para todos los asistentes, como talleres, teatro de títeres con temática de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, juegos de habilidades, charlas o las gafas de realidad virtual con las que puede observarse el Pozo de San Vicente. Con un stand además que hemos intentado que abarque todas las posibilidades turísticas que dispone Linares, además incluso también con un enfoque para que puedan participar también los más pequeños y las familias. Tenemos ahí un puzzle también del Mosaico de los Amores donde hemos pensado que podía ser una buena forma también de que los pequeños conozcan Linares, o por lo menos el yacimiento arqueológico de Linares. Y bueno, como podéis ver, es un stand bastante grande, un stand en el que se ha trabajado bastante. Tenemos también unas gafas de realidad virtual que hemos querido estrenarla en esta feria donde se puede ver la mina de San Vicente. Está muy, muy, muy bien porque te permite bajar en el ascensor, poder ver la mina y además incluso poder coger también algunos materiales, con lo cual hemos querido estrenarlas aquí y estarán a disposición del museo también para que todo el mundo de Linares también pueda disfrutarlas, ¿no? Pero hemos querido hacerlo aquí. Y nada, encantados de estar este año aquí. Hacía años ya que no estábamos, en 2019 no se montaba stand en esta feria de tierra adentro y muy contentos de que por fin se haya podido retomar otra vez este stand y promocionar turísticamente también las fiestas ibero-romanas. Como podéis ver, detrás tenemos algunos participantes de las fiestas ibero-romanas, como no podía ser de otra forma, haciendo promoción también de esas fiestas que creemos que también son de interés turístico y además están muy relacionadas con el pasado de Linares. Hacía tres años que no venía un stand propio de Linares. Es importante que tengamos un espacio propio, además, como podéis comprobar, muy bien ubicado en el centro del recinto ferial. Y bueno, cerca de Ubeda y Baeza, cerca de Castilla-La Mancha, cerca de Martos, de ciudades que tienen un componente turístico muy importante y eso esperemos que haga que la gente se acerque a nuestro stand. Al final los linarenses que nos ven y que nos escuchan saben cuáles son las bonanzas de Linares en cuanto al turismo, pero tenemos que exportarlo, tenemos que llegar un poquito más allá. Y es importante que no se pierda el sitio que debemos de tener como ciudad en esta feria y transmitir lo que tenemos. Que todo el mundo conozca nuestra oferta museística, nuestra oferta turística, cástulos, fiestas iberas, museo de Rafael, pósito, minería, patrimonio. Vamos a darlo todo y esperar que al final tenga una reversión económica e incluso social en Linares. Sí, una apuesta muy fuerte. Ahora en pocos días veréis que hay una oferta cultural y turística en esta ventana que se nos abre en octubre, en otoño, que siempre ha estado vacía porque entre feria y navidad, pues sí se han hecho algunas cosas en Linares en cuanto a la oferta turística y a la oferta cultural e incluso comercial, pero no se ha definido. Este año nosotros, en pocos días, en pocas semanas, comprobaréis que vamos a llenar ese otoño en Linares y lo vamos a llenar con muchísimas actividades, con muchísimos actos, que esperemos que también tengan una reversión a la ciudad, tanto económica como ponga en el escaparate turísticamente a Linares, también en otoño, porque tenéis que entender que nosotros somos turismo de interior, estamos dentro del turismo de interior y ahora es la temporada alta del turismo de interior y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Nosotros, tanto la administración provincial, la administración provincial, diputación, por la cual sabéis que la sintonía es total, paga casi íntegramente la subvención del torneo de ajedrez, algo que también tiene una reversión en el turismo en Linares y nos da a conocer y nos posiciona, pues con Lola hace un momento he estado hablando de buscar esas sinergias para que la gente que venga a Linares y luego va a Baeza o a Úbeda, pues tengan ese condicionante de poder visitar las tres ciudades, de pernoctar en las tres, porque es verdad que nosotros adolecemos mucho de eso, de que la gente venga a Linares y luego se desplace a Úbeda y a Baeza a pernoctar y a visitarlas, son otras dos bellezas, pero necesitamos reforzar esa sinergia que tiene que haber entre administraciones y entre ciudades y hacer un núcleo, un triángulo que creo que puede posicionarnos mejor de lo que estamos en el turismo de interior. Tenemos previsto hacer un congreso, llenar un congreso a raíz de la... o más bien a través de la fiesta, ahí verás que nos dé la oportunidad de realizar algún tipo de congreso, creo que está muy avanzado, también pronto tendréis noticias y es importante que nosotros también apostemos por ese turismo de congreso, la gente cuando viene a un congreso a Linares tiene la oportunidad y así se le hace, se le da y entiendo que debe de ser así, se le da oportunidad de visitar Linares y al final si nosotros conseguimos que los congresos vayan al pósito, donde tenemos el Museo de Rafael, cerca está el Museo del Yacimiento Arqueológico, casa de Museo Andrés Segovia, unos metros más allá, unas calles más allá, hace que a nosotros ese referente turístico de los congresos también nos haga crecer turísticamente y dar a conocer a cualquier visitante, ya sea de congreso o sea de otra, del turismo comercial, que también es muy importante en Linares, dar a conocer la bonanza de la ciudad, que son muchas. Se ofrece toda la información turística de la que disponemos en estos momentos en Linares, que son muchísimas cosas las que se pueden visitar, desde, por supuesto, el pósito, que es donde tenemos la oficina de turismo y es la puerta de entrada también a Linares para todos los visitantes, porque además de darles toda la información turística que hay en la ciudad, les ofrecemos entrar al Museo, que es el Centro de Interpretación de la Ciudad, y el Museo de Rafael. Una vez que ya están allí, les indicamos dónde pueden ir a otros sitios, por ejemplo, al Hospital de los Marqueses, también pueden ir al Museo Andrés Segovia, Museo Arqueológico y Conjunto Arqueológico de Cástulo, pueden visitar el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, y allí les damos toda la información de los horarios y de todas las entradas de esos museos. En un plano donde también nos preguntan mucho, sobre todo, de temas de gastronomía, y les informamos de las zonas más concurridas de bares y de restaurantes que hay en Linares. También ofrecemos, por supuesto, temas de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, y este año hemos traído a distintos personajes de las fiestas que vienen vestidos de la recreación histórica. En este caso tenemos dos Isis, una romana Patricia y un guerrero íbero. Pero esta tarde van a venir otros personajes, mañana y pasado también. Entonces van a estar paseándose por toda la feria, entregando folletos para hacer publicidad de nuestras fiestas y que sepa todo el mundo que son en el tercer fin de semana de mayo y así todas las personas que vengan a ver esta feria sepan que nuestras fiestas son el tercer fin de semana de mayo. ¿Más cositas que ofrecemos? Por supuesto hablamos de Rafael, también hablamos del Parque Deportivo de la Garza, que es uno de los principales que hay en la provincia y además es el único donde hay campo de golf en toda la provincia de Jaén. Hablamos también del tema minero, con todas las rutas que hay de la minería en la guía de la minería. También ofrecemos rampas que además dentro de muy poquito van a empezar con el 23.700 de nuevo, que es el arte urbano de Linares. Hay mucha gente que viene a preguntarnos a Linares sobre los grafitis y sobre el arte urbano y vienen a hacer la ruta entera de grafitis en Linares. No solamente de Bélin, sino todos los que tenemos ahora nuevos. O sea que es un tema que nos están demandando mucho, perdón, valga la redundancia, en Linares para hacer visitas y es otro turismo también diferente. También más joven y bueno, de todos los países incluso. O sea que también ofrecemos la Semana Santa, por supuesto, que es nuestro patrimonio turístico nacional y también nuestros dulces típicos, que es el chachepo. O sea que ofrecemos un poquito todo lo que es Linares. Hola, somos de Linares, venimos representando nuestra fiesta ibero-romana de Cástulo. Somos cartaginesas y somos sacerdotisas de Isis. Pues soy Patricia Romana y estamos aquí durante esta mañana. A lo largo de todo el fin de semana van a venir más compañeras a promocionar la fiesta ibero-romana de Cástulo y esta tarde pasarán por aquí Aníbal y Mice. Represento a la cultura ibera, soy guerrero y mi nombre es Horizón. El resto ya lo ha contado mi compañera. El turismo activo también tiene protagonismo tanto en la zona expositiva como en las actividades diseñadas para esta edición. Así como el octavo encuentro internacional de naturaleza interior con 46 turoperadores y agentes de viaje de los que 20 son extranjeros. En otra zona del recinto está el área de gastronomía con un mercado de productos locales de Gusta Jaén y la participación de una veintena de empresas. Estupendo, ya hemos comprado queso, butifarra, de todo. Y nos quedan dulces ahora también. ¿Qué? ¿Qué comprar? Y piel, que queremos comprar unos bolsos y unas correas para nuestros hijos y nuestros maridos. ¿Por aquí dónde están? Muy bien, pensamos de ir cuando sea en la feria. ¿Qué es en mayo? ¿No me habéis dicho? Eso, pensamos de ir. Esperemos que no surja ningún problema. Nosotros, yo ya estoy en la tercera edad, yo ya lo que me echen. Feria para acá y feria para allá. Con mi nuera y mi cosuegra. Somos de Canillas de Aceituno, de Málaga. Hemos comprado queso, hay vino, las carteras, ahora vamos a comprar unas carteras, muy bonito todo. municipios vecinos como Baños de la Encina, uno de los pueblos más bonitos de España, también tienen su espacio en esta feria de turismo interior en la que ha presentado un nuevo paquete turístico junto a la localidad de Arjona. Ofrecer, como siempre, que Baños existe, que estamos presentes, como bien dices, y que siempre vamos a estarlo. Si queremos ser municipios como somos ya, eminentemente de proyección turística, de interés turístico de Andalucía y uno de los pueblos más bonitos de España, ya de obligado cumplimiento estar aquí siempre y darnos a conocer. Estamos hoy también en colaboración con Arjona porque vamos a presentar un paquete en conjunto de unión de los dos pueblos porque ahora queremos hacer sinergia con más municipios para mostrar que Baños puede estar con otros porque es tanta nuestra riqueza histórico-cultural que yo creo que las alianzas son muy buenas y así el visitante también tiene más opciones y más criterio o más bases para tener un criterio positivo de lo que es Baños de la Encina y la provincia porque yo creo que lo que tenemos también que poner en valor como creo que estamos haciendo bien en Baños es nuestra provincia de Jaén, por supuesto. Pues ya todas nuestras actividades culturales están en la calle, somos un pueblo de estar en la calle y luego con el auditorio-teatro que tenemos también ahora en el invierno de teatro y auditorio. Es ser un municipio activo, un municipio que esté con la gente dando la proyección cultural que también entendemos que se merece la música, el teatro, toda el arte en general. Proyectarnos como algo más, el deporte también. Ser visibles, si lo que queremos es ser lo que creemos que siempre hemos sido. Siempre hemos creído que éramos de los más bonitos del mundo, ahora ya nos lo reconocen. Siempre hemos creído que somos de los mejores y levantarnos todas las mañanas con la actitud de decir tenemos que demostrarlo. Baños está aquí, Baños tiene que ser lo que siempre ha sido. Si somos tan viejos, por algo será. Demostrar que somos buenos es importante. Que la gente venga a nuestro pueblo. Pues yo creo que lo que caracteriza es lo que te puede encontrar cuando llegas. Yo quiero que vaya mucha gente a visitarlo, pero también que vaya a vivirlo. Y cuando lo viva, que se quede a vivir. Queremos ser un pueblo cada vez más numeroso. No decrecemos en población y ahora queremos crecer. Queremos ser una referencia y queremos que la gente viva bien en baños y viva de baños. Entonces, que el vivir sea bueno y que el vivir sea del mismo municipio. Que generemos ese producto, ese dinero que provoque que gente como tú, que gente como tu compañero, que gente como yo, que también viví en Linares, pues vayamos a baño y nos quedemos para siempre. ¡Gracias! 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 El área de turismo del Ayuntamiento de Linares patrocina este espacio.